muy buenas bienvenidos a todos y todas una semana más a mi canal hoy os traigo un juego bueno que ya mucho lo conoceréis pero bueno yo quería subirlo a mi canal porque outlast me gusta muchísimo entonces bueno pues vamos a jugarlo y nada a ver si nos da tiempo antes de que salga la segunda parte de outlast a ver si me da tiempo a jugar esa cosa vale pues nada decidos estoy completamente sola en casa algunos sabréis de qué va el juego otros no voy a darle a una nueva partida vale en teoría somos un para la gente que no lo sepa somos un periodista vale que tenemos que ir a un manicomio a investigar lo que supuestamente está pasando dentro de ese manicomio entonces siempre tenemos que correr tenemos que escondernos e intentar sobrevivir vale para para sacar a la luz todo lo que está pasando dentro de ese manicomio entonces bueno pues aquí más o menos pone eso quien quiera leerlo lo lea lo para el vídeo y lo lee así que nada así que nada vamos a empezar a jugar ya me coloco el casco volumen a tope eh muchos cabrones a ver vamos por un bosque de camino al manicomio vale y la radio está empezando lo que es a fallar asilium del monte masif pero siento que me voy a cagar porque estoy sola en casa me voy a cagar viva pero bueno en fin es lo que tiene los juegos de terror que te cagas a ver paramos el coche esperemos que no se me quedara al juego vale tenemos una carpeta una cámara de vídeo y las o baterías vale vale vamos a leer esto de prisa sé que no me conoce pero debo hacer eso rápido podría estar vigilándome trabajé durante dos semanas en las instalaciones de sistemas psiquiátricos murkhov en el monte masif como consultor de software me creo que estoy quebrantando un montón de acuerdos de confidencialidad o como se diga eso que les jodan están ocurriendo cosas terribles no lo entiendo soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi los doctores hablaban de una terapia del sueño que había llegado demasiado lejos y de algo que habían encontrado en la montaña y que les había les había les había estado esperando murkhov está ganando dinero a costa de hacer daño a otras a muchas personas la verdad tiene que salir a la luz pues pues nada vamos a seguir vale 16 de septiembre de 2013 vale vamos a continuar así que cogemos las las baterías y la cámara de vídeo me voy a poner otro porque si no no me escucho no vale comprobamos que funciona genial tenemos un buenísimo el flash como el puto culo pero bueno así que nada hace tiempo hace tiempo vale me quito este casco porque si no me escucho hablar hace tiempo en platos objetivos vale notas con la n vale vale hace tiempo bueno vamos a seguir hace tiempo que no juego a este juego entonces no me acuerdo de las cosas y no me acuerdo de casi nada entonces vamos más o menos del empiezo si me acuerdo pero para abrir una puerta se chirrido que asco por dios no me acuerdo cómo se sacaba la a vale la cámara vale hemos apuntado algo bueno os lo dejo aquí quien quiera quien quiera leerlo vale que para el vídeo y que lo lea entonces vamos a continuar estoy acojonada no lo siguiente sabes hay alguien hay es que esto es súper súper tétrico o sea súper tétrico tío cagada vale para correr genial vale no vale vale ya me acuerdo teníamos que entrar por la puerta de atrás por la puerta de atrás si no me equivoco aquí 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 estamos eh control izquierdo del ratón no ah no control izquierdo vale es que ya no me acuerdo tío hace mazo que no que no juego entonces que no juego entonces y lo paso fatal menos mal que está mi perro para que pero pero ayudarme si me pasa algo en fin bueno lo he dicho vamos a subir no me gusta jugar a estos juegos sola de verdad o sea no me gusta nada no me gusta nada pero bueno en la vida hay que ser hay que ser valientes y echarle gusto a las cosas y echarle gusto a las cosas pues nada empezamos vale son las las nueve y diez vamos a quitar de flash a ver eh chica ay que bucada vale no me acordaba del susto vale o sea no me acordaba del puto susto de mierda ese ah tengo un corazón en la boca ahora mismo en serio a ver joder ay cagadísima más que nada no porque no me acuerdo como con la batería bien genial lo que sí si alguien eh se descarga el juego y juega eh que deciros que hay que ir cogiendo baterías y miro para allá porque tengo la la tengo la puerta tío y tengo el árbol de navidad al lado tan reflejando las luces del árbol de navidad y nada más que hago mirar para allá pero bueno en fin sigamos que me enrollo como las personas no sé o sea si me cago con el primer juego no me quiero imaginar con el segundo o sea os dejo un poco así vale es un expediente de de uno que hicieron pruebas de ser uno que pone aquí vale lo he dicho lo mismo si queréis leerlo padeis el vídeo y lo veis vale porque tampoco quiero que se haga muy largo esto estaré un ratito jugando simplemente no mucho y esa música no me gusta para nada me cago en tu puta madre no me gusta nada esa música tío o sea no me pongo muy nerviosa vale vale yo aquí estamos a salvo creo uff se ha pirado ha meado se ha pirado seguro que viene por mí me está la dan puta estoy aquí estoy cagadísima estoy cagadísima está por allí me cago mi madre de verdad me cago mirar para allá estoy genialísima tío que estoy súper cagada y no quiero entrar aquí y no quiero entrar aquí porque la música de aquí es ahhh uff 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 En serio Hijo de puta Los tiramos de todo No sé qué dices Lo siento No sé qué dices Que asco, tío Me voy Seguro me dice que me vaya corriendo de aquí Seguro Como me agachaba Hostias ¿Me ha ido? En serio Me está poniendo negra La respiración suya, tío O sea, madre De verdad Pero ya no está Era un gordo feo O sea, lo pasó fatal O sea, de verdad Veamos Por aquí Hay que pasar por aquí, sí o sí Y aquí me va ¿Qué es? ¡No! ¡Me cago en tus muelas, tío! ¡Qué estrés de juego, por Dios! Pues yo soy yo Y tú eres tú Siempre Ay, señor ¡Qué estrés! No No Mira, me están Me están dando hasta escalofríe Me están dando Es que lo paso fatal De verdad O sea Nudo objetivo Capa de manicomio Al control de seguridad Para desbloquear las puertas principales Vale Hay que desbloquear la Vale Pero vamos a buscar Vale Genial Vale Vamos a aquí Eso es Carpeta Mía J Vale Vale Seguridad de burcos Una declaración Ante la junta de dirección Que tiene por motivos Que no es que puede discutir Sobre un fallo De seguridad Patastrófico Necesitático Uff Me cagadísimo En serio Y perdón Mi chico Mi chico me da por mí Por seguridad, ¿sabes? Ay, señor Bueno, lo dejo aquí, ¿vale? Porque yo más o menos Me sale historia ¿Sí? Vale El problema de mi casa Es que se escucha absolutamente todo Todo se escucha Entonces Yo escucho a la de arriba Cuando habla y grita Escucha a la de arriba Escucha a la de abajo Bueno, a la de abajo Tiene que escuchar a mí Escucha los crujitos Del suelo O sea Como de miedo Tiene un abrigo de miedo Y yo cada vez Puedo decir una para allá Porque Estoy guiñada Porque estoy guiñada Pero bueno Vamos a A ser valientes Oh A ti que te ha pasado Hijo mío Bueno Sigamos El objetivo de este juego También Aparte de ir pasándose las cosas ¿Vale? Es ir buscando Lo que son las Las carpetas Y las Sobre todo Baterías Porque Ya te digo O sea Si no buscas baterías En este juego Estás jodidísimo O sea Súper jodido ¿Sabes? A ver Para que no te quedes sin Tienes la que grabar Uy Mira ves Una batería Una pila Vamos Una pila Tengo con la cabeza Guarro Ah Son las nueve Y cuarto Bueno Antes era nueve Y cuarto A ver Vamos por aquí Y aquí Buscando cosas Qué fuerte Tío Estoy ya absolutamente Todo O sea Todo Yo estoy siendo valiente ¿Sabes? Y estoy aquí Metiéndome Por todo Uy Aquí es mi mano Me he cagado De mi mano Tío Mala Qué fuerte Qué es esto Por favor Qué guarro sois Alguien ha ciñado Y se ha Joder En serio Grabar Todo Uf Señor Estoy Estaba Agadísima Estoy Súper Estoy en tensión Todo el rato O sea Lo bueno que tienes Tío a fuego Es que estás En tensión Todo el puto Rato Tío O sea Y tú que no te vas A levantar Verdad No te vas a levantar Amigo Amigo No te levantas Amigo No No creo que te levantes No Ah Soy yo Joder Soy yo Moviendome Tío O sea Es que se escuchan Los pasos Se gusta respiración Mola Mola Mucho Mola Este juego Mola Pero te Tienen tensión Todo el puto Rato O sea A ver Vamos a Buscar más Más Baterías Me acuerdo Que por aquí Había algo Mirad Lo carpetita Vale Jota Vale Esto es un Otro expediente De otro hombre Que tiene 32 años Vale Igual que han experimentado Con ellos Vale Bueno Dejo aquí más o menos Un poco Quien quiera leerlo Que para el vídeo Lo mismo de siempre Y lo lea Vale Más que nada Porque Vale Fuera Flash Deciros El flash Para que enjuegue El flash Come muchísima Batería Muchísima No sé Si voy a poder salir Después de aquí Afuera Mira Yo hubiese valiente Yo no he hecho Ningún vistazo Ah Puto Uf Posito Que pasa por ahí Amigo No te levantes Uy Se movió Este me va a follar Vivo Lo sé Lo sé Me vas a follar Viva Ah 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 pues no te has levantado Le dan Le dan telelios Tío Ahora me río Pero yo creo que es de nervios Tronco Verdad Mira que deseo con ganas Hijo mío Le deseo con ganas Uy hola ¿Qué tres? ¿Qué tres? ¿Qué tres? Vale Ha sido una nota Vamos a abrir la nota Hay un grupo de hombres Rotos Mirando un canal Me quita así un poco Porque si no Como esto está encerrado El auricular este Es súper Súper cerrado Vale No me escucho hablar Y a lo mejor grito más de lo normal Y se escucha luego mal en el audio Vale Hay un grupo de hombres Mirando un canal Vale O sea Son pacientes que parecen Que sobrevivieron Vale Pero no Están conmoídos O sea Míralo Están con baos Oh Hola amigo Vale Me da mal rollo Así que Uh ¿Tú qué haces O guarro? Oy 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 Esta noche no duermo No Esta noche No voy a dormir Vale A ver cómo me da A agacharme Ok Y aquí qué Vale Ah Genial Un muerto Aquí estás Mía Pero ya está No te levantes Vale Adiós Chao Hasta luego Hasta luego amigo Y lo siento Pero te he cerrado la puerta Ala Ahí te quedas Buen hombre Deberías llamar CanSina Por mirar De rato para allá Pero es que Si jugáis Hasta juego Júad De noche Y cuando estéis Solos Vale Ale majo A luego Y este No te muevas No te muevas No te muevas Quieto ahí No te muevas Que lo que fui a la antena Era No sé qué hacer Hijo de puta En serio O sea Señor Esto no es bueno Para mi corazón Y encima Ay pobre Ay pobrecito A puta Cabrón Voy a pegar Cabrón Por asustarme Hijo de puta Pobrecito Se ha asustado Solo que ya es Mi amigo Vale Ya tenemos La La tarjeta Entonces Ahora hay que Coger Y Ir para acá Joder Y las puertas Tío Se oyen Se escucha Todo Al 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 Milímetro Tío O sea Vale Vale Pues Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar Aquí el juego Porque Si no Se me va a hacer Súper largo O sea Llevo ya Veinte minutos De juego Y no No mola Que se haga Muy largo Entonces Lo he dicho Voy a guardar La partida Porque es que Si no Vale Dejamos de grabar A ver como Vale Yo no me acordaba Pues nada Guardamos Aquí Dejamos aquí el juego Gracias a los 55 Suscriptores que somos Muchísimas gracias De verdad Por todo el apoyo Por suscribiros Por aguantarme Y nada Lo he dicho Que si queréis más vídeos Como este Like a este vídeo Suscribíos al canal Muchos besos Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau